¡Bravo! ¡Llegó Marito! Estaba fumando Cush Se quedó escrito un papel Pa' componerle un corrido No más que ya no es lo mismo Pues no falta el compagüez Su compadre lo quería Pero pa' escucharlo en vivo ¡Llegó Marito! Ya con todo preparado El grupo lucero en vivo A ver mi pariente hoy Quiero que cante un correo Con su compadre Barrasa Y así nos amanecimos Senta, senta Dale Senta, senta Senta en un aniné Para mi compadre beso El de dieciocho segundos Para estraque sus amigos Cánteme a nadie más, mi compadre anda dolido Después del amanecer, unos pocos no dormimos Mi compadre a les lo quiso, sigo pisteando el amigo A punto de mediodía, se mató dándose un tiro Porque lo hiciste compadre, ni modo ya te perdimos La gente de la 18, están muy adoloridos El negro, el bomba y el negro, y también todo su equipo Ya me tocó visitar, a tu tumba irá a cantar Y sé que ha sido una mentira, ya no tenerte compadre Te prometo en tu cumpleaños, que los cambios te contigo ¿Y qué?